Bueno, los alcaldes, la policía y también las fiscalías se reunieron para enfrentar la problemática que hay, que esto es constante prácticamente en todas las noches, para qué hablar de ciertos sectores de los fuegos artificiales. Especialmente en algunos puntos de la capital, Carola Garrido nos va a contar, porque sabemos que esto también de alguna manera está ligado al tema del narcotráfico. Así es, y eso es lo que reconocen también las policías, carabineros y los alcaldes que hoy día se reunieron bien temprano en una mesa de trabajo coordinada con todas estas personas que yo les menciono precisamente para poder en conjunto, poder buscar una forma de frenar esta pirotecnia que al principio solamente se daba en algunos sectores y en algunas comunas en particular. Sin embargo, hoy prácticamente en todas aquí en la región metropolitana eso está ocurriendo. De hecho, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, nos decía que en estos últimos días ha habido 20 detonaciones en un mes, es decir, 20 de los 30 días han tenido en algún punto de la comuna fuegos artificiales. Lo bueno, lo positivo, dicen ellos, es que ahora se califica como un delito, porque antes era una falta, pero que la denuncia es muy compleja de realizar porque las personas que quieren dar a conocer lo que está sucediendo no siempre logran detectar el punto exacto donde se producen estas detonaciones. Carabineros y la policía quedaron de acuerdo con los alcaldes que se reunieron esta mañana de poder trabajar en conjunto con una mayor coordinación de modo de ir detectando rápidamente dónde es que se produce esto. Además, lo que les preocupa a los vecinos sobre todo, decían las autoridades presentes en esta mesa de trabajo, es que a veces los vecinos no saben identificar si se trata de una balacera o bien de fuegos artificiales. Así es que es un tema que está complicando mucho a los vecinos, sobre todo de ciertas comunas donde esto ya se ha visto de manera frecuente. Veamos parte de los registros que existen al respecto con los mismos vecinos que graban esta situación y el temor que les genera todo esto. Una semana que llevamos sufriendo hasta las 3 de la mañana y estamos abandonados por el Estado. Ni un carabinero, avenida principal, con Chalí. Bueno, ahí en ese registro se notaba claramente lo que yo les mencionaba, la duda de qué es lo que está pasando, porque al escuchar uno parecería o tendría a pensar que son balazos los que se escuchan, sin embargo, son estos fuegos artificiales. Lo que dicen los alcaldes es que además se utilizan para encubrir otros delitos, muchos de ellos ligados al narcotráfico, para dar aviso, por ejemplo, cuando llega la droga a ciertos sectores o bien para mostrar la predominancia, el poderío que tienen ellos en ciertos sectores de las comunas. Escuchemos lo que nos dijeron los alcaldes que participaron en esta reunión hoy. ¿Qué es lo que produce la comunidad? Primero, una alta percepción de inseguridad, por cuanto la gente confunde muchas veces la detonación de fuegos artificiales con grandes detonaciones, bombazos y también con disparos o ráfagas. Por lo tanto, la percepción de inseguridad aumenta aún más. Todos los días en nuestras comunas tenemos detonaciones de fuegos artificiales y la sensación que existe en nuestras comunidades es de total desamparo. Nosotros somos las instituciones que somos la puerta de entrada al Estado. A nosotros nos llegan una gran cantidad de denuncias, tanto informales como también formales. Y la forma muchas veces que tenemos para canalizarlas es un poco engorrosa. Ser mucho más eficiente en lograr el decomiso tanto de la droga como de los bienes, porque en la medida que nosotros le quitamos el capital de trabajo a estos delincuentes, vamos a poder ser mucho más eficientes en el objetivo final, que es que baje el comercio de droga y, por supuesto, bajen estos actos de explosivos, de fuegos artificiales, que como acto simbólico muchas veces tienen la comercialización de estos mismos productos. Claro, ahí lo decía, las autoridades son utilizadas en muchas ocasiones con temas ligados al narcotráfico, pero hemos visto también cómo en el último tiempo se lanzan fuegos artificiales cuando una persona muere durante su velatorio. Y lo hemos visto, lo hemos denunciado también, lo han hecho también los vecinos en otras ocasiones, lo que genera un gran temor porque no saben si es que alguna de esas chispas puede causar daño en alguna casa, si se puede dar origen a un incendio, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, pese a eso, Carabineros, que estuvo presente, como decíamos, en esta mesa de trabajo, insiste en su llamado a denunciar. Mientras más información tengan, dicen, va a ser más fácil poder pesquisar los lugares y las personas que se están dedicando a lanzar esta pirotecnia. La verdad, este trabajo, en conjunto con la finalidad de que las personas, la ciudadanía, sepa que el uso de fuegos artificiales no autorizados es un delito, y es un delito que corresponde a una denuncia o una detención de acuerdo a la flagrancia. Fuegos artificiales que, evidentemente, es un delito perseguible por sí mismo, sin embargo, además, es también, de manera muy evidente, la manifestación simbólica, por cierto, de poder de determinadas organizaciones criminales, muchas veces vinculadas a las organizaciones de narcotráfico, de tráfico de drogas, a nivel barrial. Claro, y eso produce, decían desde la Fiscalía, entre otras cosas, que las personas que viven en esta misma comunidad, pero que no participan de estas actividades ilícitas, finalmente terminan desplazándose, se van a otras comunas porque no están en concordancia con lo que hacen estos grupos delictuales, y finalmente el hecho de que ellos se vayan solamente le da más poder en esos territorios a estos grupos. Así es que, bueno, es un tema que mantiene preocupados a los municipios, y ya se están organizando más para trabajar acabadamente en este tema. Ya, y esperemos que esa acción coordinada rinda frutos, porque sabemos que eso de ir cooptando ciertos territorios es fundamental, sobre todo cuando esto está asociado a temas de narcotráfico, como lo mencionábamos. Gracias, Carola, que estén muy bien.